... Continúa el paro docente de 48 horas programado por la Cetera y otras entidades gremiales en demanda de mejoras salariales y llamado a la negociación paritaria del sector. En el día lunes el ausentismo fue casi total y hoy recorriendo diversos establecimientos de educación primaria pudimos comprobar que el paro se está cumpliendo casi en un 100% fundamentalmente en escuelas de nivel primario.